Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo te digo? Aquí no se habla inglés. Esto es México. Perdóneme si le he ofendido. ¿Ocurre algo? Tiene malas pulgas. Su situación no es para menos. Aquí en México los extranjeros deben tener mucho cuidado con lo que hablan. ¿Usted está al mando de esto? No, pero puedo ayudarle. ¿Ha visto a este hombre? En ese hotel, tal vez esté ahí. Pero es que ahí, admite, niños. A todo el que paga, señor. Un momento, por favor. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el teniente Franz von Klemme del ejército imperial alemán. Soy lo que ustedes llaman un asesor. Me llamo la Idecker. Policía. ¡Que no se escapen! ¡Corre! Allá arriba, aquel de allá arriba. Vaya a buscarle y deténgale. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Bruto! ¡Fuerzo! ¡Tienen que matarlo! ¡Bruto! ¡Me alepro! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Fuera! ¡Tienen que matarlo! A la orden, general. Aquí está el prisionero. Está bien. Siento haber tenido que interrumpir tu diversión allá arriba. Sí, has distraído a mis soldados. Ya has desbantado a los indios. Muy astuto. Pero ahora te he cogido. Sí. No me habrías cogido si ese hotel tuviera una puerta atrás. Muy astuto. Muy astuto. Muy astuto. Vamos, general, no haga eso. Ese Joe es un hombre valioso. Si quiere darle muerte, ¿por qué no me lo entrega a mí? Entonces, quizá le mate a usted también. General, eso tampoco le serviría de mucha. ¿Es su amigo? No es amigo mío. Entonces, ¿qué es para usted? Un ladrón de bancos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor! ¡There's Eric Kregler! ¿Está el campeón de la izquierda? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sabes algo, Bibi? ¿Está bien? ¡Hey, Eric! ¡Como, vamos a ver el chute! ¡Eric! ¡Eric! ¡We have a drink at the finish! Bibi, I'm afraid I have to leave you. No, James, stay with me. I have an appointment. Well, will you come and say goodbye to me at the practice rink later? Please, James, we're going back to Greece soon. All right, but if I can't make it, all I can say is don't grow up anymore. Huh? Oh, the opposite sex would never survive it. All right, fans, here we go. Presenting to you on my left out of the blue corner, hailing from Chicago, weighing in at an even 235 pounds, the world's number one challenger, the undefeated clubber. Mr. Lang. I'm the best. I'm the best. Reigning in all the ducks of the world over. He weighs in at a trim, 211 pounds, the player's gonna help you, the Italian stadium, and the reigning heavyweight champion of the world, Rocky Balboa. Listen to this. Now to give instructions in the middle of the ring, referee Marty Danken. Clever, Rocky, you know the rules. I want a good, clean fight. When I tell you to break, I want you to step back up my command and break. Now go back to the corner and come out fighting at the bell. Dead meat. This is not gonna be a fight of finesse. These are two guys that really throw punches. This thing could end with one punch. Yeah. Yeah. Hang him up, champion. Stop looking in his eyes. I don't know trainer. Just go out and kill the guy. Kill him, bro. He's scared. I'm a new champion. I'm a new champion. I'm a new champion. I'm a new champion. Jimmy London was correct. He looks like... Well, just fit. Here we go. Oh, boy. The champion came out swinging. Now, there's off to an incredible start. He looks determined to destroy the bigger challenges. Come on now, boy. You got to run. Come on. Come on, duke. Be there. Come on. Come on. Come on. Come on. The challenger is heading up. Here's him. Come on now, boy. Baby, wait. Come on, my boy. Come on, wait, wait. Come on, go. ¡Gracias por simulations! ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's disgruntled postal workers! Wait a minute! Give me my baby back! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!